Bueno, como todo, actividad humana con ganancias y pérdidas. Pero bueno, fue una experiencia interesante. La tarea legislativa es una tarea que realmente a mí me gusta. Y bueno, en lo que pude dedicarme y ponerle peso de trabajo al tema de recuperación de tierra y todo lo que tiene que ver, tuvimos logros y seguramente también falta mucho por hacer. Pero bueno, ahora nos esperan otros desafíos. Ojalá a la Argentina en esta etapa no le sea tan difícil. Creo que realmente nos preocupa, nos preocupa lo que va a pasar con la Argentina ahora en más. Y bueno, nos encontrará siempre al lado de la gente, trabajando. Y quiero agradecerle fundamentalmente a todos ustedes, a todos los trabajadores de aquí de la legislatura que siempre han estado presentes en todas nuestras actividades, difundiendo en el caso de ustedes, colaborando, asistiendo, bueno, todo lo que ha significado llevar adelante una tarea tan importante como es la legislatura de Río Negro. Así que les agradezco y un abrazo y suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.